Hay oficios del cantor que sabe abrazar Placer también dolor, pues cantar es un gesto de valor Para comunicar locura y esplendor Siempre la pasión y el amor Que viene y va Hay oficios del cantor que sabe abrazar Placer también dolor, pues cantar es un gesto de valor Para comunicar locura y esplendor Siempre la pasión y el amor Que viene y va La psicología freudiana Póngale freud a todos Por ejemplo, en la cancha de fútbol Está el yo Está el ello, la pulsión de vida que es tu hinchada Que dice vamos a vencer Y después está la hinchada contraria que es la pulsión de muerte El super yo La voz que te dice te danza, matás, vas a morir Y ahí se configura el yo Por eso el fútbol es tan deprimente que no haya visitantes en la cancha Porque el yo queda desconfigurado Hay una aplicación de la teoría freudiana en batería ¿Qué tenemos? Esto Tenemos el yo El ello Y el super yo El super yo Vieron que el ello es la pulsión de vida Que le dice dale, podés, podés Va, sí, 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 gozai Y la pulsión de muerte que dice Mi amigo psicólogo dice que no existe pulsión de vida Solo existe pulsión de muerte Y la vida Pero en este caso yo me quedo con que hay pulsión de vida que es el ello Y pulsión de muerte que es el super yo Dice no, no, no Obviamente el super yo en la batería es el redoblante Instrumento de guerra Dice no, 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 no El tacho fuerte en los 80 es como algo tipo final Como castrati, total, no El uno está en la pulsión del sí del no En el medio está el yo Y entonces ergo en la música trans Quitan el tacho Viste que es solamente punchi, punchi, punchi Porque es yo, sí Yo, sí Porque digamos Ya cuando estás tan puesto, tan ahí Si te quieren poner un tacho Viste, vos querés estar Sí, no, no La música electrónica prescinde del redoblante Prescinde de la voz Super yoica Lo cual es como la cancha de fútbol sin visitantes Pero igual prefiero la música electrónica Que la cancha de fútbol sin visitantes La pasión y el amor viene y va De terre, de terre, de terre De terre, de terre De terre, de terre